Buenas tardes, quiero informarles que estoy presentando una iniciativa de reformas al Código Penal Federal con el objeto de que no prescriba el delito de pederastia. Actualmente existe la posibilidad de que este delito prescriba. La prescripción es una figura jurídica que está regulada por el propio Código Penal Federal y consiste en la extinción de la acción penal por el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. En el caso del delito de pederastia, la prescripción se deriva de la media aritmética entre la sanción más baja y la más alta, es decir, entre 9 y 18 años de cárcel, la media aritmética son 13 años y medio, tiempo que empieza a correr a partir de que la víctima cumple 18 años de edad. Luego entonces, una vez que la víctima ha cumplido 31 años y medio de edad, el delito del que fue víctima, en este caso la pederastia, ha quedado ya extinto en cuanto a la acción penal. Es decir, deja de perseguirse este delito. Esto nos ha llevado a situaciones en las que muchas víctimas que se atreven a denunciar los hechos de los cuales fueron víctimas muchos años después, no ven posible que pueda haber justicia en las situaciones que han vivido. Por las características de este tipo de delito, es precisamente frecuente que no se denuncie inmediatamente cuando ocurre, sino que la denuncia ocurra muchos años después. Y generalmente cuando las víctimas dan el difícil paso de hacer la denuncia correspondiente, este delito ya ha prescrito. Por lo tanto, lo que estamos planteando es una reforma para que el delito de pederastia no prescriba, es decir, que aunque pase el tiempo, aunque transcurra el tiempo, el delito pueda seguir siendo perseguido por la autoridad correspondiente. Esta imprescriptibilidad del delito de pederastia ayudaría a proteger a las víctimas y a dar el tiempo necesario para que aquel que fue víctima de una situación como esta, se anime a denunciarlo y siga siendo protegido y amparado por la justicia. Esa es la propuesta que estamos haciendo de reforma al Código Penal Federal. No sé si existe alguna pregunta. Si no es así, muchísimas gracias por su atención. Que tengan bonito día.